La historia del escándalo empezó en los 90 con aquellas inquietudes de un adolescente pues un poco hippie, un poco punky, un poco tal y llenando un vacío la verdad que empezó casi que por la necesidad de encontrar una ropa o unos complementos que no encontraban en Logroño jamás pensé que 28 años después iba a estar aquí se iba a convertir en mi profesión pero bueno aquello fue pues un poco la iniciativa ya te digo de veías aquella moda punk que se ponía en los 90 y empezamos trayendo cuatro camisetas y ahí encontramos un público que luego nos ha mantenido y con el que seguimos realmente eso es el germen del escándalo pues el escándalo el nombre lo dice todo fue realmente un escándalo y la gente se echaba las manos a la cabeza de que de aquella es locura poca gente creyó en mí como vamos a vender eso quién se va a comprar eso unos pantalones escoceses o unas chupas de esas de cremas y realmente somos ahora una tienda clásica porque poco hemos variado de aquellos 90 en cuanto a producto ha sido hemos mantenido una continuidad no nos hemos dejado llevar por las modas sino la idea principal inicial que fue aquella moda punk rockera o hippie la strun pues se ha mantenido y seguimos vendiendo prácticamente lo mismo que en los 90 claro que ahora nadie se escandaliza tanto por ver a que va al conductor de autobús con un piercing en la ceja o a tu carnicero con un pendiente en la edad o alguien con una camiseta de los rolling stone hace unos años era algo más complicado la verdad yo venía de trabajar en una empresa y capitalice el desempleo y me tiré al charco pues sí sí realmente fue una verdadera locura porque ni sabía nada a nivel empresarial ni contaba con un asesoramiento real la primera vez que yo llegué a londres pues me gustaría verme porque sería algo parecido a poco martínez soria en una de sus películas a veces entonces no sabía nada ni de comercio exterior ni cómo funcionaba tal simplemente pues bajaba o iba a madrid compraba cuatro camisetas vendía tres con ese dinero valvo yo volvía y así de una manera muy rudimentaria pero eso como se basó lo que hoy es lo que hoy es mi forma de vida realmente hubo unos tiempos que de bonanza que sí que podíamos haber intentado expandirnos o tal pero realmente este barrio ha sido un barrio a nivel comercial muy bueno ahora la cosa ha cambiado un poco el que se ha marchado de aquí se haya descentralizado el tema por ejemplo la policía que traía mucha gente el que venía de alberite o de ledesma o de nájera tenía que bajar a hacer el carnet de identidad aquí ahora todo eso pues ha dejado trae muy poca gente al centro lo mismo que los maristas era un pulmón que daba mucha vida a la zona ahora estamos un poco así desamparados y sobre todo pues eso las grandes superficies y que el comercio se queda un poco en lo que es lo que es las periferias de la ciudad que antes éramos un referente ahora realmente tenemos que esforzarnos muchísimo en la atención en la calidad en la proximidad para competir con algo que es vamos que es un es un tsunami entonces evidentemente para mí aunque antes hemos dado una referencia como emprendedor sí es cierto que fui un emprendedor en un mundo que no sabía dónde me metía pero tengo que confesar que realmente fue sencillo por decirlo de alguna manera porque estaba todo por hacer entonces en este mundo habría otros tipos de comercio que tal pero aquí no había nada con lo cual era relativamente fácil ahora la competencia es brutal o sea verskaben de camisetas de los ramones se delimitan las grandes superficies y ya no solo las grandes superficies internet y tal sabes todo lo que quieras conseguir lo tienes yo afortunadamente en mi trabajo por mucho internet es con mis manos entonces mientras los piercings se tengan que hacer en vivo y en directo ahí me mantengo